¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden, por favor, que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, ¿alguna vez has ligado a alguna mujer sin decir ni una sola palabra? Es interesante saber que la mayoría de la comunicación efectiva es no verbal, lo que significa que no tiene gran importancia lo que se está diciendo, sino el cómo lo dices y qué hace o responde tu cuerpo cuando hablas o escuchas. Por suerte, mis estimados, los hombres somos más dados a descubrir cómo atraer a las mujeres sin hablar, gracias a que el lenguaje corporal es fácil de dominar. Así que no te preocupes, si no lo sabes, comienza ahora para ser un maestro de la seducción, pero para adelantarte te diremos 5 movimientos para atraer a una mujer sin decir una palabra. Primero, guiño. El guiño es un movimiento sexy y muy juguetón, pero sin exagerar, sobre todo si sabes cuándo aplicarlo. Primero, el guiño envía un mensaje claro, interés o que al menos la encuentras atractiva. Un guiño es simple y efectivo para captar la atención o, en el peor de los casos, el rechazo de una mujer. Segundo, sonríe. Cuando se trata de seducir y de cómo crear interés en una mujer sin siquiera abrir la boca, la sonrisa tal vez sea tu mejor arma. Y el factor más importante, ya que la sonrisa es un indicador de confianza y buena disposición hacia la persona y el resto. Con una sonrisa en el rostro, las mujeres te ven menos amenazador, te cubres de un aura cálida y amigable, y todo eso es bien apreciado por las mujeres que sin duda te encontrarán, solo por eso, más atractivo que el que no sonríe. Además de transmitir confianza y calidez, demuestra que estás en un estado óptimo para algo nuevo, un acercamiento. No tienes que ser tú el que se acerque con una buena sonrisa, ellas lo harán. Tercero, inclínate. En cuestión del lenguaje corporal, la inclinación hacia adelante dice mucho de ti y sobre todo de que estás interesado en lo que ella está diciendo. Contraproducente también es la inclinación hacia atrás, que indica que estás interesado a medias sobre lo que ella habla. Por ese motivo, estilo gata, si quieres puntos a tu favor, presta atención a la dirección en la que te inclinas, ya que puede significar la diferencia entre obtener su número de teléfono de esa mujer u obtener solo una mirada de molestia. Cuarto, el aroma. Las mujeres son más receptivas a los aromas, así que una buena colonia que deja un rastro delicado pero atrevido, las hace tener un interés casi instintivo en ti, sin que hagas algo más allá de elegir una buena colonia. Lo que es un hecho es que las mujeres aman las fragancias y a los hombres que saben apreciar un buen perfume. Además de que indica que eres alguien limpio, cuestión que encuentran atractiva en un hombre. Quinto, mantén el contacto visual. El último, pero no por ello el menos importante de cómo atraer a una mujer sin hablar, es el contacto visual. El contacto visual debe mantenerse pero en el rostro de ella y no en sus atributos físicos, por más tentadores que sean. Además de que es un comportamiento irrespetuoso y poco caballeroso. Pero la receta para un contacto visual efectivo es tener suficiente pero no demasiado, ya que mantener el contacto visual durante una conversación, en la comida o en cualquier situación, transmite interés y respeto. Pero si no la dejas de ver y la atosigas con la mirada, o creerá que eres un asesino en busca de una nueva víctima o que tiene ella algo en la cara. Lo mejor será que tus ojos se muevan continuamente de un lado a otro entre sus ojos y otros lugares, una habilidad que muy pocos saben usar. Sin duda, el atraer a una mujer sin decir una sola palabra es un arte que todos los hombres deberían dominar para que una vez avanzada la atracción, las palabras terminen el trabajo y comience la verdadera seducción y conquista de una mujer. Estilócrata, ¿sabes de otro movimiento para atraer a una mujer sin decir una sola palabra? Te estaremos leyendo en los comentarios y para finalizar, si el video te fue de ayuda, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Y hasta la próxima. Grabando empanada de mermelada y chocolate. Vamos a necesitar mermelada de fresa, chispas de chocolate y huevo. Para la empanada tenemos ya nuestra masa preparada, aplanada y cortada en rectángulos de 20 por 10 centímetros. Ahora aderezamos las orillas con huevo. Agregamos la mermelada y las chispas de chocolate en un lado y cubrimos con la otra mitad. Y vamos a hornear por 35 minutos a 180 grados y listo. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época o en el renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.